Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe Discúlpeme si hay algo que yo aprendí Se lo digo a mis hijas Mis hijas están aquí la señorita Aprenda siempre a darse su tono, su valor y su identidad Usted no tiene precio Usted tiene valor Porque si usted tiene precio Yo la consigo a usted donde termine en dos por cinco Pero si usted tiene valor Que te miren en la joyería Que brillas, que estás hermosa Pero que hay, tienes que pagar un precio alto por tener a esta Yo pensé que había dos o tres señoritas con identidad Que dicen a mí ningún loco me va a desequilibrar A mí ningún fariseo me va a apartar A mí ninguna relación emocional me va a sacar de la presencia de papi Mira a alguien y dile equilibrio espiritual Equilibrio espiritual Como yo mantengo pastora mi equilibrio espiritual Cuando yo vivo en una oración ferviente Usted tiene pastora mi equilibrio espiritual Usted tiene pastora mi equilibrio espiritual Pero si no tuviéramos una vida de oración continua Yo creo que hace rato ya hubiésemos soltado la toalla Pero ha sido el equilibrio En la vida de oración La cual nos ha sostenido Yo quiero que este mensaje Usted lo esté escuchando No como la que tiene 14 años Ni la que tiene 15 años Ni la que tiene 20 años Yo quiero que usted se traslade a su futuro ¿Sabe por qué quiero que te traslades a tu futuro? Porque ustedes están en la temporada de la primavera Yo me gusta hablar de esto Porque la gente empieza a hacer cosas sin tener conocimiento Y ustedes están en su pleroma Donde ustedes están en la etapa de construcción Ustedes están en la etapa de elegir Con quien se van a casar Con quien no se van a casar Ustedes están en la etapa de disfrutar Levantarse tarde Si quieren trabajan Si no quieren no trabajan Porque va a llegar tu etapa del verano Donde ya vas a tener que ser formada en un matrimonio Donde ya las cosas van a cambiar Donde en un momento dado vas a tener que vivir sola Donde vas a tener que dependizarte Pero si no construye bien tu primavera Cuando venga tu verano Te vas a desequilibrar Que si te conectaste con alguien Que no era tu diseño Cuando venga el verano Te voy a ver flaca Destruida por ahí Pero si desde ya Tú estás construyendo en tu verano En tu primavera Perdón Si desde ya Tú estás diciendo Pastora Yo estoy orando desde ya Yo estoy ayunando desde ya Porque cuando yo esté frente a mi verano A mí ningún Ay Dios mío Yo quiero hablar con un joven Que ninguna Dalila le va a quitar su fuerza Yo quiero hablar con un joven Que va a decir Ven con tu encanto Ven con tu seducción Pero nada ni nadie Me podrá separar del amor de Dios Y es por eso Que eso me llevó a otra frase Y dije Y dije ¿Sabes qué? Ríanse Ja, 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 ja Yo me voy a reír De la adversidad Porque la misma adversidad Sabe mi nivel de estabilidad Poderoso Poderoso Es que ¿Usted sabe qué pasa? El enemigo no pide para tocar a nadie A nuestro maestro Cuando alguien no tiene un altar de oración Y cuando no tiene diseño Y cuando no tiene propósito Porque antes del vientre de nuestra madre Ya él nos Ya él nos trajo con un propósito Nos predestinó Y aún tanto como nos predestinó También nos justificó O sea que Dios sabía Que en el camino te ibas a flaquear Pero él dijo Eso no quita Que yo voy a terminar El diseño y el propósito Que yo establecí en ella o en él Yo vine a hablar con gente Que van a estar guiando el espíritu Que puede ser que te abandonó tu papá Puede ser que te abandonó tu madre Puede ser que te has tenido que enfrentar a la vida Pero vas a decir Mientras el Espíritu Santo viva en mí Madrugaré a buscarte Madrugaré a buscarte Jóvenes con carácter Señoritas con carácter Con identidad Predestinado Determinados a vivir en el espíritu Me gusta Porque cuando Fue tocado Jod Jod dijo las siguientes palabras Es que Dios Conocía a Dios De una manera natural Aquel que protegía Su familia Aquel que protegía Su ganado Aquel que estaba con él Porque era reto Temeroso Apartado del mal Pero no conocía El Dios Que también te iba a quitar La estabilidad Para probar tu Ay Para probar tu nivel De estabilidad Y quizás la esposa Si que ten cuidado Con quien te unes Y aunque la bendita Esposa de Jod Quiso hacer que el hombre Se desviara Maldice a tu Dios Y muérete Mi hijo sacó esa Adoración Porque para mí Es una adoración De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te pe Es que yo no voy a encontrar A un joven Cuando está contento O cuando está Alabando aquí en la iglesia O cuando está Disfrutando la alabanza Yo voy a probar Cuando tú estés En prueba Cuando estés En desierto Yo voy a probar Cuando tú estés Llorando Cuando el mentor No llegue a tu casa Cuando el pastor No te visite Cuando te sientas Devastado Cuando te sientas Solo Y que no tengas Que correr a chancha Ni decirme Voy a cambiar de iglesia Es cuando alguien Se postra Y dice Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven ¿Cómo puedo ser guiado Por el Espíritu? Los que viven Según la carne No pueden agradar A Dios Más vosotros Que vivís En la carne Si no Según el Espíritu Si en el Espíritu Dios no mora En ti Quiero ir Y que usted me entienda Algunos versos Que voy a leer Más vosotros No vivís Según la carne Si no Según que El Espíritu Y si el Espíritu Que es el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu De Dios No lo es De Él O sea que Que tú vengas aquí A cantar Dos, tres canciones Y el Espíritu No está en ti Tú no eres de Él Quiero leer estos textos Porque quiero que usted Me entienda Mire lo que dice En Romanos Capítulo 8 Verso 13 Verso 14 Léalo en casa Y Romanos Capítulo 8 Verso 9 Yo voy a tratar De leer rápido Porque tengo algunos textos Que quiero que usted Los siga estudiando En casa Cuando nosotros Entendemos Cuál es la perfecta Voluntad de Dios En nuestras vidas Nosotros vamos a vivir De manera agradable Perfecta Diga conmigo Agradable Y perfecta Porque vamos a entender La obediencia Absoluta Del Eterno Quiero seguir Con esto Cuando tú tienes Una búsqueda Sincera Con el Espíritu Santo de Dios Es como cuando Tú tienes Un pantalón Blanco Y el cloros No funciona Porque lo mancha Peor Lo que sabe En lavar ¿Alguna sabe En lavar? Tú tienes Que ponerle Un panis Porque el cloro Te lo va a poner Amarillo Es esa relación Que nos está Hablando Pablo Que cuando tú tienes Una relación Íntima Con el Padre Ya tú no moras En la carne Sino que tú moras Bajo el Espíritu Y cuando tú moras Bajo el Espíritu Te das de cuenta Que ya no es tu voluntad Sino que es la voluntad Del Eterno Cuando usted se da de cuenta La palabra guiados O guiar Es como cuando usted Va en un carro Si usted no se sabe El camino para llegar Que usted utiliza El encargado Del Wax Es el correcto Que te tiene que llegar A tu destino Correcto Si el Wax Se equivoca Tu brújula Se equivoca También Pero si el Wax Sabe cuál es La dirección Correcta Tú vas a llegar Al destino Correcto Como el Espíritu Santo Es aquel Que te direcciona El que te capacita El que te consuela El que te redargulle Él te va a llevar A los caminos Y a las sendas Correctas Por eso es Que no se puede mover Ni el pie Ni la mano Ni hacer nada Si el Espíritu Santo No está contigo Por eso es que Moisés Dijo Si tu presencia No va conmigo Prefiero yo no ir Yo necesito hablar Con una generación De jóvenes Que no tengan Que consultarle A la hermana A la vecina A nadie Que se encuentre En su entorno Como tienen relación Con el Espíritu Padre Dime cuál es Tu perfecta voluntad Que yo no actúe Según mis emociones Sino que yo haga Tu perfecta voluntad Cuando tú eres guiado Por el Espíritu Tú entiendes Que tu elección Es correcta Y que tienes seguridad Y tienes garantía Que el camino Que estás yendo Te va a llevar Por la senda De justicia Oh Yo estoy introduciendo Algo poderoso Que viene ahora Para vivir nosotros En el Espíritu Entendemos Lo que dice Gálatas Capítulo 5 Verso 25 Si vivimos Por el Espíritu Andamos En el Espíritu Ahora quiero darme A entender Algo poderoso Y muy importante No es lo mismo Vivir en el Espíritu Y andar en el Espíritu No es lo mismo Vivir en el Espíritu Y andar en el Espíritu Porque cuando tú vives En el Espíritu Tú vas a actuar Como un religioso Vas a orar Todos los días Naturalmente Vas a interceder Todos los días Naturalmente Vas a caminar Vas a caminar Naturalmente Pero cuando tú Andas en el Espíritu Ya no es tu Waze Ya no es tu Dirección emocional Ya no es lo que tú Crees Ni lo que tú piensas Alguien por favor Que venga aquí adelante Ya no eres tú El que decide Me parece que si Me parece que si cojo Para ese camino Me va a ir bien Me parece Pero yo tengo un problema Con esas bispas Me parece que si yo Cojo por acá Pastora Yo creo que me va a ir bien Porque él está viviendo Porque él está viviendo En el Espíritu Lo que él cree Lo que le parece Pero cuando tú Andas en el Espíritu El Maestro te agarra Por el suéter Y te dice Tienes que caminar Por este camino Tienes que ir Por esta senda Porque ya no es tu Voluntad papi Ya no es tu Voluntad mami Es mi voluntad Es mi propósito Es mi diseño Que yo tengo contigo Es el llamado Profético Que yo impartí En el vientre De tu madre Esto me hizo acordar De una relación Que yo tuve Antes que el pastor Escúcheme bien Tenía el combo Completo Aquel joven Como las doncellas Le gusta Y quítese ese sueño De cuento de hadas Que usted se va a encontrar Con un príncipe azul Que yo también Comí helado En Narnia Si Comí helado En Narnia En Narnia Oye Solo los entendidos Entienden Lo del wifi lento Súbele tres rayitas Oígame Y recuerdo Que todo iba bien En esa relación Estábamos en la iglesia Él era medio cristiano Yo no creo en eso Que usted convierta A un joven para usted Que se convierta solo Y después que tú Ve los frutos Tú anda y ve No le gustó esa No le gustó No le gustó No le voy a tirar Una aca Te voy a dar Una metralleta No creo En que tú Lo convierta Que se convierta Y después Tú esperas Los frutos Porque si vives En el espíritu Lo vas a elegir Por tu emoción Pero si andas En el espíritu Aunque se ve Codicioso No es Aunque se ve Atractivo No es Y yo prefiero Perderlos A todos Pero que no sea Parte de mí Su santo espíritu Que no sea Parte de mí Su santo espíritu Y yo recuerdo Que tenía El príncipe azul Atención Dedicación A mí en esos tiempos Me encantaban Los chocolates Yo probé Todos los chocolates Habidos Y por haber Me traía A mí me encantan Los girasoles Girasoles para aquí Girasoles para allá Y yo veía Que todo era Como muy bonito Y cuando todo Es muy bonito Había muchos sueños Del pirata morga Esos sueños Que después Solamente quieren Tu lujo Solo quieren Tu plata Yo estoy preparando Un tema Para la iglesia Que se llama Las vacas de bazán Que habla en Amos Mi madre Dios La gente Saqueadora La gente Que no está Contigo Porque te ama Sino por lo que Tú portas Cuánta gente Se ha perdido En la brújula De su ministerio Porque se unió A una vaca De bazán Abortó su ministerio Está viviendo Está viviendo En esclavitud Con alguien Por emoción Pero no Por el espíritu Yo veía Todo muy light Muy amoroso Muy Pero Yo decía Pero Vamos para el cine Vamos para aquí Vamos para allá Y vamos para Todo lado Y todo daba Como que muy light ¿Tú me entiendes? Cuando ya pasaron Los meses Es que yo no he tenido Ingrid nunca novia Yo he tenido mujer Y yo Y el anillo ¿Para cuándo? Si Es que la mujer Las doncellas Tienen que Mira Que no se miren abajo Móntense bien en alto Que te miren desde arriba Y en ese instante El espíritu de Dios Me tomó No me habló Mi hermana No me habló Mi pastor Porque era hijo del pastor Sobrino del pastor Y todo estaba muy bonito En mi baño Me acuerdo Como que si fuera Hoy Yo estaba vestida Para ir para un culto Tú te sabes En esos tiempos Uno se vestía Como los rabacucos Con una manga larga Verde Una falda Verde Con negro Y yo estaba Con unos tacones Tú sabes Los tacones El tiempo de mi aupa Y yo estaba Arreglándome Y así mismo El espíritu santo De Dios Me tomó Me sentí presa Me sentí cautiva Me sentía Como David Que mi alma Estaba encarcelada No estaba Yo estaba congregando Pero el mismo Espíritu de Dios Me dijo Ingrid quiero hacer Cosas grandes contigo Y él no está Alineado a tu propósito Que se despierte Una doncella Que oiga la voz De Dios Y no la voz De sus emociones Siéntese Que le voy a dar El combo completo Para que usted Aprenda a elegir Que no es los ojos Gateados No es el blanco Que usted quiera hacer La combinación Para que le salga Cholo Me dejé con él Un domingo Y sabe por qué Me acuerdo No por qué Lo extraño Porque tengo Un esposo Demasiado de bueno Para mí Tú sabes Me dejé con él Un domingo El martes Ya yo tenía Reemplazo A los 15 días ¿Sabe con quién se metió El líder de señoritas? Como de 15 señoritas Que todas eran firmes Que todas eran intercesoras Que tenía un carácter Impresionante Pero se unió Con una vaca De bazán A los 15 días A los 15 días Ya había boda Acababa de rematar Mi hermana Era la madrina Y la celebración Fue en el parque De mi casa Y yo ¿Y qué es esto? Pero este hombre Nunca me amó Porque eran unas Canciones dedicatorias Afuera de la iglesia Un pato Condido Hicimos Y toda esa cosa Una curso Cosas Curse Que nos gusta Pero no son Estables Tenía finanzas Pero no había Estabilidad espiritual Pasó un mes Y me enteré Porque se casaron Ya Estaba preña Embarazada Pasaron tres meses Y en el kiosco De mi papá Yo haciendo mis batidos Oye Ingrid Tú estás más hermosa Que nunca Pero tú no estás casado ¿Qué pasó aquí? La joven que oraba Ahí está la pastora Inés de testigo Que sabe que lo que Estoy diciendo No es mentira La joven que estaba Orando en la iglesia Desapareció Luego pasa el tiempo Está en la DJ Está en el juzgado Ojo hinchado Cuerpo moreteado Pasan seis meses Él está preso Hoy en día Ha vivido De preso En preso Sale un mes Dos veces Entra en la cárcel De una vez La chacha No duró con él Hasta que la baby Nació Oh Yo creo que hay Un segmenterio aquí La niña nació Todo estaba color De rosa Porque hasta eso Las mujeres creen Que con eso Retienen a un hombre Basura Se fue La abandonó Llevaba comida Y cuando yo vi La película de ella Yo wow Yo me sentí así Como yo agarré A Egar El mismo espíritu De Dios Me dijo Ingrid Yo no quiero que tú Vivas en el espíritu Yo quiero que tú Andes en el espíritu Yo sentí Que el espíritu De Dios Me tomó Por la camisa Y me dijo Mira Esta es la película Que tú ibas A vivir Estuvieras todos los días Visita conyugal Llevando comida A la cárcel Estuvieras con Tres, cuatro chiquillos Por ahí Y abandonada Hoy en día Esa joven No es ni la chispa De lo que antes Era Yo no estuviera aquí Estuviera en otro lado Por eso es Que cuando usted conoce Que es vivir en el espíritu Y andar en el espíritu Usted no se mueve Según lo que quiere su alma Las decisiones de su alma Ni lo que usted necesita Usted va a andar Según la voluntad de Dios Porque Él conoce Tus caminos Mejor que tú Y Él sabe Para qué te llamó Para este tiempo Cuando tú andas En el espíritu El Señor te da Discernimiento de lesión Y te das de cuenta Que es lo que te conviene Y que es lo que no te conviene Porque a veces Tú puedes tener Un grupo social Que te sientes cómodo Pero Dios no te quiere En ese grupo Dios te quiere separado Que que se la cree Que que no Es que mira Yo no sé tú Pero yo me creí Que en mí hay un ministerio Poderoso Y que yo no quiero Que nadie contamine La gloria Que yo estoy maniendo Todos los días En secreto En la madrugada Dios tuvo que alejarme De amistades Dios tuvo que alejarme De personas Para darme identidad Para darme carácter Porque a veces Mientras estamos todos reunidos No nos conocemos Quienes son cada uno Quiero leer este verso Dice Pero cuando venga El Espíritu de verdad El que nos guiará Por toda verdad Porque no habrá Por nuestra propia cuenta No hablará Por nuestra propia cuenta Sino que hablará Lo que oyere Y no habla de oír Lo que oyere De ustedes Habla de Oír Y os hará saber Que es lo que ha de venir El que glorifique su alma Porque tomará Al mío Y lo hará saber Mis secretos Esta es otra versión Juan 16 capítulo 13 Verso 14 Léalo en su casa Porque cuando viene El Espíritu de verdad Te hace confrontar Cuál es el diseño Cuál es el propósito Que yo tengo contigo Una de las cosas Que usted tiene que entender Para ser guiado Por el Espíritu Que usted tiene que saber Quiero que usted Escribe estos textos bíblicos Salmos capítulo 32 Verso 8 Dice Te haré Entender Y te enseñaré El camino En el cual debes de andar Sobre ti Fijaré Mis ojos Los guiados En el Espíritu No solamente Ven con sus ojos Naturales Sino que ven Con los ojos Del Espíritu Ya de una vez Te acercas A una persona Y ya tú puedes De una vez Canalizar Haces un rayo X De quien te estás Juntando De con quien Te estás conectando Juan capítulo 10 Verso 4 Dice Cuando has sacado Fuera Todas las Cuando has sacado Fuera Todas las propias Va delante De ellas Y las ovejas Las siguen Porque oyen Su voz Proverbios 13 Dice Reconócelo En todos Tus caminos Y él Enderezará Tus Veretas Solo el que vive Guiado En el Espíritu Entiende Los mandamientos Entiende Los preceptos Por la cual El Señor Lo ha llamado Para este tiempo Está aquí conmigo Está aquí conmigo Yo quiero que usted Entienda esto Porque cuando yo estaba En mi recámara Mientras estaba orando Y quiero ir rápidamente A decirle lo que el Señor Me mandó Todo esto Era simple una introducción Para poder hablarle A su espíritu Y que usted pueda entender Lo que Dios está levantando Sobre esta generación Y mientras yo estaba En casa Y el Señor Me decía Mira tú vas a entrar Y así mismo Como ustedes estaban El mismo silbado apacible La misma adoración Donde estaba Yo decía Yo entré a la cueva De Adulán Pero no entendía Lo que estaba sucediendo En el espíritu Y cuando yo estaba Ahí viendo El Señor me decía Mira Ingrid No le vayas a hablar A los jóvenes Como que a Guh Gaga Que mira que no Háblale con autoridad Y hazle entender Su pacto Porque ellos no son Las mujeres encorvadas Que no sabían Que su padre Abraham Tenía promesa Y que ella tenía Que haber sido liberada Desde hace tiempo Porque la encorvada No sabía Que ya Abraham Ya ha sido bendito Por todas las generaciones No tenía derecho A estar encorvada Tenía que estar libre Pero por qué Porque no sabía Su derecho Porque no sabía Su pacto Porque no sabía Su promesa Cuando tú estás En el espíritu Tú entiendes Que tú eres Un joven de pacto Tú entiendes Que tú tienes carácter Que tú tienes identidad Que hay un potencial En tu vientre Que alguien está esperando Una palabra de aliento Una palabra de de nuevo Escucha a sí mismo Y quiero entrar rápidamente A esto Yo decía Y el Señor me decía Singre En la cueva de Aludan No solamente estaban Los enlutados Los endultados Y los que estaban Afligidos En la cueva de Aludan Estaban los verdaderos Profetas Ahora En el tiempo de antes Cuando escogían Los profetas No era Diz que bueno Era hereditario Diz que bueno La mamá Ingrid Es profeta Tú eres profeta No En el tiempo de antes Los profetas Eran escogidos No es como ahora Que todo Colón Se está ungiendo Como profeta Porque está viendo Que el profético Está trayendo El sanciamiento Está aquí Según la tribu De Leví Todos los que venían De Leví Venían de un sacerdoce Así que por ende Todos tenían que ser sacerdotes Está aquí Pero no entiende La iglesia Que la profecía No es para que ellos Se gloríen Ni para que ellos Se han visto Ni para que haya chispa Ni para cuando la gente Te vea En vez de ver unción En vez de ver gloria Lo que están viendo Es escarcha en ti En vez de ver Una llama ardiendo Solamente están viendo Que está habiendo humo Que la llama No se mantiene No se contiene La gente tiene que entender Que esta generación No se levantó Ya de que como los jóvenes Que necesitan traer A un invitado de afuera Ni necesitan traer A un adorador de afuera Para entretenerse Y para llenar a un lugar Las jóvenes de esta generación Tienen que entender Que ellos no están aquí Porque a alguien Le pongan en la batería Ni lo pongan en el piano Ni lo pongan a predicar Ni lo pongan a cantar Ellos están aquí Porque cada vez Que se porta una palabra Desde este altar Está cayendo un gotero Que te está huyendo De la cabeza Hasta los pies Porque ya tú no vas A vivir en el espíritu Cuando tú camines Tú vas a andar En el espíritu Y el aceite Tiene que estar rebosando La unción Tiene que estar rebosando Que cuando quieran Conectarse a ti No pueda Porque hay una gloria Que tú portas Que no puede ser Contaminada Me sentía como que si me hubiesen Abierto el parto Como cuando Ismael Iba a nacer Y el Señor me dijo Le vas a hablar Le vas a hablar A una generación Rabashata Rabakai Rebashata Que van a andar En el espíritu Pero no para esperar La gloria De los hombres Esta generación Que se ha levantado Escúcheme Generación Reformadora Que si yo no soy profeta Esto no se cumple Es para la demostración Que habla Apocalipsis Que es mostrar la profecía Es la evidencia De que Cristo sea Conocido Por todo Colón Por todo Panamá Por todas las naciones Y el Señor me decía Mira que lo digo Y como si lo estuviera viendo Y empezaba a ver Algunos jóvenes Que estaban predicando En otras plataformas Que estaban predicando En las afueras Y no solo los veía Predicando Estaban ungidos Con aceite Que todo lo que impartía Lo que yo hablaba Las personas Que lo escuchaban Tendían el mismo Contacto espiritual Yo quiero hablarle A una generación Que va a entender Que ellos son profetas Naví ¿Sabe quién es el Naví? Aquel que escucha La voz de Dios Y habla lo que Dios Habla aquí en la tierra ¿Sabe cuál es el profeta Naví? Aquel que tiene Los pensamientos de Dios Aquí en su mente Y solamente escuchan Solamente jalan Y el Señor está hablando Porque voy a hacer esto En Talidad América Voy a hacer esto en Chile Voy a hacer esto en Jamaica Y ellos están conectados Y hay profetas Mira yo no sé Si usted me está escuchando Se acabó el tiempo De las generaciones adultas Que solamente ellos Son los que están profetizando Mira y Dios Me trae a memoria Dios me trae a memoria Esto Mientras yo estaba Viendo esa visión Yo me acuerdo Lo que el pastor Le estaba predicando ayer Que les estaba diciendo Que ese día Él predicó Y que algo Los levantó De abajo Hacia arriba Y lo dejó tirado En el altar ¿Ustedes escucharon Cuando el pastor Estaba hablando eso? Ese día Quédese así por favor Ese día Cuando el pastor Estaba predicando Ustedes saben No es porque uno Cuando el espíritu Te toca Te toca Ese día Yo corrí Por toda la iglesia Grité Todo el mundo ¿Qué le pasó a Ingrid? Yo me vi en una visión Donde yo veía Que él estaba En un tornado Y estaba pequeño Pero cuando estaba En el tornado Le tiraban cosas Le tiraban flecha Para que él no saliera Del tornado Pero entre más cosas Le tiraba Se ponía más grande Y él salía Del tornado Y cuando Dios Me pone a ver esto El Señor me dijo Estas siguientes palabras Y es lo que ha pasado De generación en generación ¿Qué ha pasado pastora? Jóvenes que se unen A una persona incorrecta Se apartan Y tú te preguntas ¿Pero qué pasó Con la unción? ¿Qué pasó con lo que portaban? Y sueltan el ministerio Por cualquier placer Y el Señor me dijo Ingrid Tú no vas a levantar Una generación De jóvenes emocionales Sino de jóvenes Que van a andar En el espíritu Que cuando hay Rebequeya Rebequeya Que van a identificar Quién es Dalila Que van a identificar Quién es la que le quiere Quitar la fuerza Ay Dios mío Yo creo que cuando tú sabes Lo que tú portas adentro Tú vas a estar A la defensiva ¿Quién es el que quiere Conspirar Contra mi Dios? ¿Quién es el que quiere Hablar de mi Dios? ¿Quién es el que quiere Hacer algo en contra de mí? Pues te tengo noticia Todo aquel que conspire Contra ti Lo hará sin Dios Todo aquel que conspire Contra ti Lo hará sin Dios Y el Señor me dijo ¿Por qué le pusieron Este tema Guiados en el espíritu? Porque los verdaderos Profetas Los verdaderos Profetas Tienen conexión Con el eterno No crean Ese tipo de profeta Que yo oro en mi casa Tiene que verse Tiene que verse Y el Señor me decía No solamente los Navid Porque los Navid Son aquellos Que escuchan La voz de Dios Y traen los conocimientos De Dios aquí a la tierra Solo escuchan Solo escuchan Y hablan El Señor me dijo Se va a levantar Esa generación Esto aquí Mientras todo el campamento Estaba siendo sitiado Elías Dijo Más son los que están Con nosotros Que los que vienen En contra Se apoderó De este texto Porque Aquel criado Estaba viendo Lo que estaba Aconteciendo Por fuera Pero él Pero él no estaba Viendo Lo que estaba Comenzando En el espíritu Y hay gente Que está viendo Lo que está Fuera Pero no sabe Que dentro de ti Hay una llama Que se está ardiendo Y el Señor Me decía Estas frases ¿Por qué se tiene Que levantar Una generación Que sean Navid Y que sean Roa o Ser Que son ese tipo De profetas Videntes Porque alguien Que escucha Y habla Se le puede entender Pero alguien Que no solamente Escucha y habla Pero que puede ver Lo que está Escuchando Lo que va a hablar Porque como dice El pastor Quizás todos Todos pueden ser Profetas Pero no todos Son profetas Videntes Y esta generación No solamente Va a escuchar La voz de Dios Hoy Dios Va a ser Un éfata En tus oídos Sino que también Vas a ver Antes que Acontezcan Las cosas La semana Pasada Yo estaba Predicando En una iglesia Y yo estaba En mi baño Con un dolor En el vientre Y le decía El Señor Este dolor Que es Que esto Que Y el Señor Me dijo Mientras estaba Obrando Si obrando El Señor Me dijo Cuando llegues A la iglesia Va a haber Una mujer Delgada Morena Y va a tener Ese dolor En el vientre Profundo Como tú Lo tienes La vas A llamar Y vas a orar Por ella Y vas a decretar Liberación Sobre ella ¿Qué usted cree Que yo hice? Llegué a la iglesia Escuché Pero no la había Escuché Pero no la había Visto Y cuando yo Llegué a la iglesia Empecé A verla En el espíritu Y empecé A buscarla Dentro de la iglesia Pero el Señor Me dijo Que era delgada Y todas las mujeres Que estaban ahí Eran fat Yo dije ¿Qué es esto? Pero con todo Y eso Me monté En el altar Y cuando empecé A ministrar Dije El Señor Me dijo Que hay una mujer Aquí con un dolor En el vientre Y el diablo Quiere orquestar Quiere iniciar Un principio De cáncer Y dije En mi visión Cuando yo subí A esta iglesia Era delgada Y todas empezaron A verse Si no se para Una mujer Y dice Pastora En la parte de abajo Hay una señora Que llegó tarde Pero ella No ha subido Ha estado subiendo Y bajando Porque ella Tiene un dolor Fuerte en el viento Cuando ella vino Yo empecé A orar Por ella Ya yo no quería Orar por ella Yo quería orar Por mí Porque yo dije Señor No está la gorda Toda gorda No hay flaca Pero el Señor Me dijo Es lo que va a pasar Con esta generación Si alguien Lo cree Lo atesora Lo va a impartir En su generación Escuche esto Que quiero terminar Con esto Siéntese un minuto Que quiero terminar Con esto Y mientras El Señor Me decía Eso Yo los veía A ustedes Transformados De otras personas Pero en Personas espirituales Celestiales Yo no soy De hablar mucho Cuando yo veo Hablo algo Si el Señor No me lo indica No lo hablo Pero cuando Él lo indica Si lo hablo Y veía A ustedes No solamente Como personas Normales Y no se lo digo Porque soy su madre Espiritual Lo veía Como hombres Adultos Empoderados En algo Y el Señor Me decía Mira la historia De Daniel Y todo mundo Habla de la historia De Daniel Y es muy conmovedora Y es muy buena Pero aparte De que No se contaminó Con la porción Que le querían Poner en la mesa Que mantuvo Su perfil Le quisieron Cambiar el nombre Para quitarle Su identidad Pero con todo Y eso Que fue lo que hizo Que Daniel No perdiera Su identidad El altar De oración La vida En el espíritu Porque solo Un joven Que sabe Su nivel De espiritualidad No le tiene Miedo A los gigantes Pero a mí Lo que me Llamó mucho La atención Fue cuando El rey Dijo Que mandaran A buscar Jóvenes De Israel Y esta Palabrita Me quedó Plasmada En mi interior Cuando dijo Jóvenes Idóneos Oh Se fueron Los músicos Jóvenes Idóneos Y yo quise El miércoles Compartirle A las parejas Algo De lo que Les iba a hablar A ustedes Hoy Y cuando Usted Busca En la Conotación De la Biblia Para las Parejas O para Los casados O los casados O las casadas La mujer Es ser E-Z-E-R La mujer Es ser Que representa Esposa Quiere decir Ayuda Pero La palabra Idónea Representa Tu contraparte Aquella persona Que te hace La guerra Para volverte Para volverte A tu posición Original Ahora Idónea No quiere Decir Aquella persona Que te va A llevar La contra Que te va A llevar A un mal Camino Idónea Quiere decir Que cuando El esposo Quiera desviarse La mujer La mujer Idónea Es la que Le va A decir Cuál Es la Brújula Correta Y aunque Se quiera Descarrilar Para un Lado Ella Lo va A traer Le va A decir Papi Eso No fue Lo que Dios Me mostró Tu Camino Es por Aquí Y cuando El Señor Me trajo Eso Yo dije Palabras Idóneos Jóvenes Idóneos Son aquellos Que van A hacer A los Jóvenes De afuera Volverse A su Estado Original Son aquellos Que los Caminos Que le Han sido Incorrectos Lo van A poner En su Camino Correcto Son aquellos Que van A enerezar Mesa En presencia De sus Angustiadores Yo dije Porque el Rey No pidió Jóvenes Normales Y me Gusta Como lo Dice Que no Tengan Apariencia Porque la Gente De apariencia Le gusta Los Aplausos Le gusta La gloria Le gusta Que lo Aloje Le gusta Cuando hace Algo Bien Que le Digan Que bonito Lo hiciste Y si No le Dicen Eso Se Apartan Y si No Lo Ponen De mentor Se Siente Y si Lo Pone De mentor Deja La Mentoría Y También Se Siente Y si Lo Pone De líder No Hace Bien El Trabajo Y Se Siente También Ese Tipo De Personas Hay Que Sacarla De la Iglesia Gente De Apariencia Gente Que Quiere La Gloria Pero Se Va A Levantar Una Generación De Jóvenes Y Doncellas Como Habla Apocalipsis Que El Testimonio De La Profecía Es Demostrar A Jesús Es Demostrar A Jesús Es Demostrar A Jesús Es Nuestra Generación Cuando Yo Veía Esto De Toda La Historia De Daniel Fue Lo Que A Mí Me Llamó La Tensión De La Idoneidad Que Tenía Daniel Que Podían Darle Sus Decretos Y Él Estaba Estable En Lo Que Dios Había Dicho Y Así Se Tiene Que Levantar Una Generación No Solamente Que Va Oír La Voz De Dios Para Hablarla Sino Que Ella También Ya Vio Sus Días Pastora Que Yo Tengo En Mi Casa Que Yo No Tengo Familia En Estados Unidos Que Yo No Tengo Que Yo No Tengo Que Yo No Tengo Eso Es Tu Problema Pero Lo Que Yo Estoy Viendo No Se Compara Con La Gloria Venidera Oye Que Esta Leve Tribulación Está Causando En Mi Un Cada Vezo De Gloria Mira Que Está A tu Lado Y Dile Te Van A Mandar A Llamar Te Van A Mandar A Llamar Para Ser Probado Por Tu Idoniedad Vas A Ser Llamado Por Tu Idoniedad Vas A Ser Llamado Por Tu Idoniedad Dios Mío Mira Alguien Y Dile Jóvenes Idonios Que No Se Van A Rendir Frente A Los Ataques Jóvenes Idonios Que Van A Dejar Aquella Muer De Potifar Con La Ropa En Sus Manos Que No Se Van A Contaminar Que Van A De Santidad Jehová Santidad Jehová Santidad Jehová Santidad Jehová El Que Me Quiere Que Me Espera Y Si No Me Quiere Esperar Que Se Vaya Pero Que No Se Aparte De Mi Tu Santo Espíritu Sarra Vacaya Más Agárrala 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 Que Lo Mismo Que Vi En La Visión Fue Lo Que Pasó En Ante Con Ella Revan Soto Robocoya Revan Soto Robocoya Y Señor Me Decía Hay Jóvenes Idóneos Que El Enemigo Ha Querido Quitarle Sus Sendas Su Dirección Correcta Y Dejarse Guiar Por Los Deseos Por Las Emociones Pero Cuando Yo Veía La Cueva Donde Estábamos Y Salíamos Como Seres De Luz Porque Aquellos Idóneos Representan Como Dice Daniel Era Un Ser De Luz Que Estaba Con Él Que Podía Impregnar Lo Que Él Portaba Es Que Aquellos Jóvenes Que Tengan Unción Aquellos Jóvenes Que Tengan Llenura Son Aquellos Que No Conocen Al Espíritu Santo Son Aquellos Que Viven Con El Espíritu Santo Se Acuesta Con El Espíritu Santo Se Levanta Con El Espíritu Santo Ahora Con El Espíritu Santo Alguien Que Camine Conmigo Y Diga Yo Póngase De Póngase 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 De Póngase De Según Los Eruditos Según Los Conocedores De La Palabra Yo Hace Dos O Tres Semanas Estoy Comiéndome El Talmud De La Mujer Todos Los Días Orando Y Leyendo El Talmud De La Mujer Yo Le Decía Algunas Hijas Cercanas Que Estaban Conmigo Le Decía Mira Cuando Ustedes Salgan Del Cascarón De Colón Ustedes Se van A dar De Cuenta De La Fuerza Que Ustedes Porta Del Nivel De Altura Que Debemos De Tener De Cómo Debemos De Vestir De Hablar De Conducir Nos Y De Actuar Y Según El Talmud Los Sabios Conocedores Dicen Que Cuando Abraham Quería Escoger A su Esposa Él No Quería Sara Él Quería A la Hermana De Sara Y ¿Sabes Por qué Quería A la Hermana De Sara Porque La Hermana De Sara Era Del Mismo Caráter Que Él Compasiva Tranquila Paciente Pero Sara Ella Era Temperamental Que El Tía Por eso Es que Le Digo Que No Crea En El Cuento Del Príncipe Azul Que Usted Va A Tener Su Contraparte Que Te Va A Hacer La Guerra Para Que No Te Desvíes Por eso Es que El Día Que Ya Isaac Nace Ya No Necesitaba A la Que Le Pidieron El Favor Que Le Diera Ismael Porque Ya Sentía La Amenaza De Que Alguien Iba Surpar La Herencia De Su Hijo Y Dijo Sácala Del Campamento Carácter Porque Ella No Quería Que Nadie Tomara La Herencia De Su Hijo Y Que Dijo El Muy Compasivo De Abraham Le Dijo Lagar Lárgate Dice Sara No Que Hizo Abraham Le Dio Pan Le Dio Quisados Le Dio Agua Y Le Dijo Agar Vaya Del Campamento Y Ahí Yo Pude Entender Muchas Cosas Que No Sabía Porque Siempre Mi Pregunta Fue Como Abigail Dice La Biblia Que Era Hermosa Y De Buen Tenía Un Buen Entendimiento Quiere Decir Que Sabiduría Sabiduría Y Lo Que Te Da El Espíritu De Dios Es Sabiduría No Se Emocione Mucho Por Carra Caso Y Por Carro Por Casa Por Todas Cosa Pida Pida Sabiduría Y Escuche Yo Pude Entender Como Una Mujer Tan Hermosa Y Tan Sabia Como La Como Habla La Biblia De Ella Estaba Con Un Hombre Terrible Malo Como Dice La Palabra Que Así Como Su Nombre Él Es Pero Me Gusto Lo Que Hizo Abigail Porque Según Los Estudios En Los Tiempos De Antes No Se Elegía La Pareja Porque Te Gustaba El Color De Cabello Ni Por Los Ojos Ni Por Nada De Estas Cosas Te Unían Con Alguien Que Tenía Tu Propósito Que Hacía Alianza Con Tu Propósito Y Según El Carácter Que Tenía La Persona Para Que En Los Momentos De Inestabilidad Le Hiciera La Guerra O Hiciera La Contra Para Que No Se Desviara De Los Planes Y De Los Propósitos Del Señor Entonces Yo Dije Ahora Entiendo Cómo Ella Se Casó Con Este Hombre Porque No Puede Ser Que Era Amoroso Y Ahora Se Convirtió En Cabra Y Me Gusto La Actitud De La Contraparte De Abigail ¿Se Recuerdan Esa Historia? Dice La Biblia Que Cuando David Y Sus Hombres Iban A Matar A Nabal Ella No Fue Para Donde Su Esposo Y Le Dijo Te Van A Matar Vienen A Perseguirte Porque No Le Diste De Comer A David A Sus Hombres Dice La Biblia Que Ella Se Fue Por Un Lugar Secreto Y Llevó Los Guis Llevó La Comida Y Lo Primero Que Abigail Hizo No Fue Pelear De Que Tú Quieres Matar A No No Ella Se Postró Ante David Se Humilló Ante David Y David Dijo Yo Bendigo Tu Razonamiento Y Ella Impidió La Muerte De Alguien Malo Para Hallar Favor Delante De Dios Esta Generación No Va A Esperar Que Si Yo Hice Algo Por Obe Que Obe Me De Las Gracias Yo Lo Que Estoy Haciendo No Es Para Obe Lo Estoy Haciendo Para Que El Nombre Del Señor Sea Glorificado Los Pastores De Jóvenes Los Mentores Los Líderes Los Consolidadores Son Esos Pequeños Idóneos Son Esos Pequeños Contraparte Que Te Van A Hacer La Guerra Y La Carga Más Pesada La Tienen Ellos Pero Yo Le Tengo Noticia A Todos Los Mentores Consolidadores Y a Los Pastores Ya Yo No Me Mato Yo Estoy Blindada Nada De Lo Que Ustedes Me Hagan Si Me Hablan Si No Me Hablan Si Me Tratan Si Me Honran Si No Me Honran Ya Eso No Es Parte De Mis Emociones Porque Ya No Vivo Yo Ahora Vive Cristo En Y Todo Lo Que Yo Hago No Lo Hago Por Ustedes Lo Hago Para Que Se Haga La Perfecta Voluntad De Dios Y Cuando Tú Vives En Esa Dirección Tú Vas Hallar Favor Y Gracia No Solo Delante De Dios Sino También Ante Los Hombres Y La Puerta Que El Hombre Te Cerró Dios Te La Va A Abrir Porque Por Un Camino Ellos Pudieron Venir Pero Por Siete No Dice Que Van A Salir Detrás De Ti Por Siete Saldrán Huyendo Y Él Aderezará Mesa En Presencia De Tus Angustiadores Y Todos Tus Enemigos Te Lo Vas A Comer Como Pan Ya No Pelees Con Las Fuerzas Emocionales Ya No Pelees Con Los Que Te Duelen Y Con Los Que Te Menosprecian Es Que Mientras Yo Viva Mientras Yo Viva Mi Generación No Se Va A Verter Mientras Yo Viva Que El Diablo No Cante Victoria Porque Le Voy A Enderezar Las Veredas A Mi Padre A Mi Madre A Mis Hermanos A Mis Tíos Y A Los Que Sigan De Puedo Mi Generación Levante Sus Manos Acérquese Aquí Adelante Un Rabasoto Robocoy Vamos A Terminar Porque Sé Que Hay Concierto Solo Los Que Reciben Esta Palabra En Su Interior Solo Los Que Entiende Lo Que Porta Orriba Sotorobocoy Levante Sus Manos Orriba Sotorobocoy Sotorobo Sotorobo L Sotorobo